¿Qué es el espacio donde se reúne la industria? Bueno, muy interesante primero un espacio donde se reúne la industria, donde se juntan las puntas, ¿verdad? Proveedores y clientes usuarios, y dos días que se destinan específicamente a debatir temas que son necesarios, que son relevantes, y que yo creo que estamos todos de acuerdo en cómo utilizar mejor y cómo desarrollar más la tecnología en nuestro país. Hasta ahora muy bien, mucha gente, de hecho me parece fantástico que el marco de público, ya siendo el final de la tarde, el primer día, hay mucha gente y mucho interés también.